Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Por fin amaneció, o si, creo que hoy será un buen día para poder acercarme más a CJ Junior, y así se de cuenta que yo en el fondo de mi corazón lo quiero, y así deje de pensar que le tengo odio, bueno buscaré a CJ Junior, debe de estar abajo jugando algún juego en su PC. ¿Aló quién es? Hola negro chocolatero, te habla CJ Junior, solo te llamaba para decirte que no estoy en casa, salí con mis amigos, ya que decidimos ir a acampar a los bosques del San Andreas, así que regresaré después de una semana, bueno negro petrolero ya me voy, nos vemos la próxima semana, adiós perro. Rayos corto Se me olvidaba decirte CJ, no me llames porque te estoy llamando desde un teléfono de la calle, así que no podrás comunicarte conmigo, bueno ahora si me voy, adiós si vio. Bueno ya que importa, tendré que guardar esta idea de acercarme a él, para otro día cuando esté en casa, mejor llamaré al tío gilipollas, para ver si quiere venir a casa. Rayos no me contesta Hola bienvenido a mi buzón de voz, soy el tío gilipollas el tipo con una gran polla, si quien me está llamando es mujer pues puede quedarse y escuchar todo lo que diré, pero si eres hombre mejor corta ahora, porque te incomodarás, bueno empezaré. Hola chiquita si estás llamando para que tengas una noche de placer conmigo con el tío gilipollas, el men que tiene una polla, de 30 centímetros pues estás de suerte, ya que actualmente estoy soltero, así que bebe, deja tu mensaje de voz, y dime donde nos podemos encontrar. Tú pon la hora y fecha, y yo estaré ahí, yo y mi gran polla, bueno princesa deja tu mensaje lo estaré leyendo cuando esté de regreso, besitos. Pero que carajo le pasa al tío gilipollas, está enfermo, bueno ya que importa si el tampoco está, no tengo de otra que divertirme por mi mismo, veremos que puedo hacer. Rayos estar solo no me agrada, no es divertido, a quien podría llamar, ya llame al tío gilipollas, aún me queda raider, pero de seguro que si lo llamo, debe de estar drogado como de costumbre, así que mejor no lo llamaré, será en vano. Mejor veré que auto me gusta más de la calle, para poder quedármelo, ya que no tengo autos. Ese de ahí, creo que me gusta, bueno me lo quedaré, a ver perros, déjense quitar el auto, y no pongan resistencia alguna. Oye tranquilo viejo, llévatelo pero no me haga daño. Ja 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 ja, que fácil fue esto, bueno ya tengo auto nuevo, o si, pero que está pasando ahí, este mono mato a un policía, jejejeje, oye monito no quiere ser mi amigo. No perro. Y desde ese día CJ odia a los monos, gorilas, y todo lo que tenga forma de mono, porque un mono no acepto ser su amigo. Pero de que carajo están hablando, yo no odio a los monos, ellos me agradan mucho, solo miren las fotos que tengo con algunos monos, y gorilas. Como pudieron ver los monos son mis amigos, y me agradan mucho, ojalá en algún momento RankiroJD, haga un video donde yo tengo como mascota a un mono, sería algo épico. Bueno ya que el mono no quiso ser mi amigo, tendré que hacer lo que hace CJ Junior, cuando nadie le hace caso, no tengo de otra, solo espero esté abierto, de seguro que si, ya que estamos domingo, y los domingos siempre abren. O si, está abierto, no me equivocaba, lo sabía, bueno creo que jugaré algún juego, para pasar el rato y así quitarme el aburrimiento. O si, mi juego favorito GTA San Andreas, rayos como me encanta este juego, no me canso de jugarlo, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay. Y con mi personaje favorito CJ, el negro chocolatero de GTA San Andreas, jajajaja, este men si que me cae super bien, como siempre comenzamos en el aeropuerto, y luego vendrá Tempene y me llevará, ya me grabé esta vaina, más de 10 veces que lo he jugado, creo que mejor presiono Enter y entro al juego de una vez, ya que quiero destruir todo. Siiii, ya estoy dentro, jejejeje, ahora si comenzaré con mi masacre, voy a destruir todo, y lo mejor es que este GTA San Andreas, está con mods y eso es mucho mejor, se me hará más fácil todo, jajajajaja, creo que las misiones luego las haré, porque primero quiero destruir todo, rayos no tengo armas, bueno si recuerdo bien la clave de armas era a Ezakmi, no no, esa es para eliminar a los policías, la clave de armas era, rayos no recuerdo, bueno que más da, igual tengo mods, así que puedo usarlos, jajajajaja, ya empezaron a atacar, estos vallas nunca entienden, se creen muy poderosos con sus pistolas, pero solo son ridículos que ni disparar saben, no son como yo que soy todo un peo en este juego, bueno creo que dejaré que crean que pueden ganarme, luego los mato a todos. Vamos vallas, matame si puedes, jajajajaja, pero lo dudo que puedas, porque eso es imposible, nadie puede contra mi, y aparte de eso tampoco podrás hacerlo, porque soy CJ el negro mas poderoso de todo San Andreas, rayos como me gustaría estar dentro de este juego, ya que ahí la vida es mas facil, puedes robar autos, tener mucho dinero, tener mujeres, y encima mueres y apareces en el hospital mas cercano, como quisiera poder tener todo eso, si que me gustaría poder estar dentro de este juego, y poder vivir ahí para siempre, así ya no me molestar y más CJ Jr., ni nadie, mi vida sería más tranquila y más hermosa, de lo que es ahora, pero lamentablemente eso jamás pasara, mejor me dejo de soñar que podría entrar en el juego, y sigo mejor con mi masacre, que en eso si soy bueno, vamos vengan y matanme si pueden putitos. Creo que nadie puede contra mi, jajajaja, porque seré tan experto jugando este juego, es demasiado fácil todo esto, porque no disparan mejor vallas, y aun que sea me hacen daño. Creo que nadie podrá hacerme daño, después de todo, creo que ya gané, como es de costumbre, son demasiado débiles estos vallas, lo mismo con los policías. Bueno creo que mejor hago las misiones, ya que al menos ahí si me la ponen a veces difícil, y más en la misión del tren, esa misión si que se me hizo complicada, ese gordo de smoke, ni disparar sabia, fallaba todo, por su culpa siempre perdía, me habrían puesto mejor a Wussy, aun que es ciego dispara mejor que smoke. Porque no vienen los policías donde están todos, si he estado destruyendo la ciudad deberían de venir y querer atraparme, pero no llega nadie, esto si que es raro, mejor me saco una nueva arma, y empiezo a destruir todo lo que está por aquí. Bueno creo que después de todo, nadie podrá ganarme, mejor ya me voy a mi casa, a ver algo en mi televisión, ver el nuevo capitulo de Dragon Ball Super, ya que ayer no lo vi, ojalá y haya salido un nuevo episodio, porque si no salió me suicidaré xd. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y amigas, espero que les haya gustado este vídeo, si te gustó deja tu like, y si no te gustó, también deja tu like en el vídeo xd, comenta que te pareció, y dame alguna idea para algún vídeo nuevo, si es primera vez que ves uno de mis vídeos, pues suscríbete al canal, y se parte de esta gran familia, y así podremos superar los 150.000 suscriptores en Youtube, estamos muy cerca, así que suscríbete, gracias por el apoyo, y comparte el vídeo, para que más gente lo vea, si quieres que CJ juegue algún juego, coméntalo para hacerlo, y dime que vídeo quieres para el próximo vídeo, que subiré dentro de algunas horas, así que estate atento al canal, y ya sabes que si quieres salir saludado en los vídeos, pues suscríbete al canal, deja tu like en el vídeo, y comparte la publicación del vídeo de la página de Facebook, o lo comparte el vídeo desde Youtube, y síguenos en Instagram y en nuestra página de Facebook, deja tu like o corazones en todo lo que publiquemos, y de esa manera saldrá saludado en el próximo vídeo, bueno nos vemos más tarde en otro vídeo, chao. Chau. Chau.